Desde la cuesta del portesuelo Mirando abajo parece un sueño Un pueblito allá, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Un pueblito allá, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Paisaje de Catamarca Con mil distintos tonos de verde Un pueblito allá, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Un pueblito allá, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Vaya para mi pago a mirar Qué linda es la luna de allá Cuando ya cansada de andar Se acuesta en el río Y entra los álamos y los sauces Parecen dormidos Qué linda es la tierra mía Qué azul y claro es su cielo Qué linda la agüita que canta en la sequía Coplas que al paso va recogiendo Vaya a Catamarca y sabrá lo que es lindo Verá que yo no le miento Vuelvo, tierra vuelvo Después de larga ausencia y añoranzas Llevándote en mi voz este tierno cantar Que he visto florecer en mi guitarra Llevándote en mi voz este tierno cantar Que he visto florecer en mi guitarra Catamarca, mi tierra natal ¡Ah, chalay, qué cosa linda! Volverte a contemplar y luego regresar Llevando tus recuerdos que es mi vida Volverte a contemplar y luego regresar Dejándote en mi adiós este cantar Que vibre toda tu alma Entre las cuerdas de este palo musical que es la guitarra Y que se haga un grito el canto en tu garganta Cuando nombres a tu tierra, Catamarca Cántale chango a mi tierra Con todita tu alma, con toda tu voz Con tu tonadita, bien catamarqueña Cántale changuito lo mismo que yo Con tu tonadita, bien catamarqueña Cántale changuito lo mismo que yo Cantá, changuito, cantá Con todita tu alma, con toda tu voz Que el viento cumbreño se lleve tus coplas Que sepa tu tierra, que tiene un cantor Que se vuelva zamba, toda Catamarca En cada latido de tu corazón Con tu tonadita, bien catamarca Con tu tonadita, bien catamarca Con tu tonadita, bien catamarca